El 11 de abril, como casi siempre, yo salí a la calle a grabar. Me encontré con la gente que estaba alrededor de Miraflores, vi que eso estaba enormemente custodiado, había una fila de militares, luego había una fila de policías, sentí que eso estaba tranquilo y bajé al lugar donde estaba la oposición para ver cómo estaba eso. Cuando llegué, eso era un salsipuedes, como dicen aquí, o sea, balas y balas, disparos y me coloqué detrás de un poste de luz y allí pasé prácticamente dos o tres horas grabando todo lo que ocurría. Había momentos en que subía con la gente hacia el puente Llaguno y luego regresaba otra vez a ese lugar. Seguía un poco las cosas que estaban ocurriendo, no tenía idea de que estaba en medio de un golpe de estado. Simplemente pensé que la manifestación se había ido de causa y que estaban pasando cosas terribles. Cuando empiezo a ver gente caer muerta, o sea, con balazos en la cabeza, ya la cosa estaba un poco fuera de lo normal, vi heridas en la cabeza, vi como cuatro y dos de ellos muertos. Hacia las cinco, realmente las horas pasaban, uno no se da mucha cuenta de qué hora era qué, empezaban a disparar desde un edificio cercano y entonces corrimos, yo y la gente de oposición, porque estaba en medio de la gente de oposición, hacia la Plaza Bolívar y bueno, ahí hubo una trifulca, me rompieron la cámara y vine a buscar otra acá, pero cuando regresé, tipo seis, seis y media, aunque todavía se habían tiros y tal, no había gente en las calles, entonces me regresé en la noche, prendo el televisor, nosotros aquí grabamos las televisoras prácticamente a toda hora y bueno, empiezo a ver esa rebelión militar televisada, en la cual ellos empiezan a decir que bueno, que el gobierno mandó a matar a una marcha y entonces se veía a la gente disparando desde el yaguno y se veía la marcha como contraplano y bueno, y los militares llenos de buenas intenciones y derechos humanos diciendo que esto no podía ser y saliéndose del gobierno de Chávez y luego, bueno, veo que se acabó el gobierno, hacían tres horas prácticamente por televisión, hay que decir que la manipulación fue un teatro montado no solamente para la televisión y para los televidentes y para el mundo, sino también para la gente que estaba en ese lugar, porque estando yo en ese lugar, del lado de la oposición y viendo que caían con tiros en la cabeza la gente de la oposición, a mí lo único que me quedaba por pensar era que era el gobierno quien la estaba disparando, por lo tanto, la gente de la oposición que todavía quedaba ahí, porque tampoco eran todas, había ido una cantidad de gente, lo único que podían pensar era eso y del lado opuesto, la gente que estuviera cerca del yaguno, en la generación del yaguno, que veían también caer y más, más en cantidad, gente con tiros en la cabeza, no podía pensar sino que era la oposición la que los estaba matando, entonces fue realmente una cosa muy perversa en la cual unos francotiradores se colocaron en lugares estratégicos con bastante tiempo de antelación y esta frase es importante y de ahí dispararon a los dos lados, o sea, mataron gente de los dos lados, de manera, digamos, de envenenar más el ambiente y de hacer sentir que el gobierno pues prácticamente se dio el to loco, ¿no? Porque los chavistas no podían pensar que el gobierno los estaba matando. Cuando digo con tiempo de antelación, quiero decir que eso era algo que se sabía, que se veía venir. El día antes estuvimos, yo grabé personalmente a una persona en una, perdónen la redundancia, en una manifestación más o menos pequeña donde había una tarima y ellos ahí dijeron mañana vamos a Miraflores. Sin embargo, el llamado era a la sede de PDVSA que queda muy, muy lejos de Miraflores. Las personas que siguen al proceso estaban alrededor de Miraflores desde varios días antes porque se sentía venir un choque de trenes, realmente se sentía venir algo fuerte y seguramente también sabían que había rumores de que se venía a Miraflores. Ellos hicieron pasar esto como una espontaneidad, ellos hicieron pasar esto como que viendo que la marcha era tan grande decidieron a las dos, tres de la tarde ir a Miraflores. Eso no es cierto. O sea, yo grabé a alguien personalmente diciendo a un dirigente de la oposición, no me acuerdo cuál porque pasó bastante tiempo y no he vuelto a ver la cinta, pero sé que dijeron mañana vamos a Miraflores. Y la propaganda, la publicidad, la propaganda en la cual se gritaba la marcha aparecía en las torres del silencio, que no era el lugar en donde tenía que ser la manifestación. La manifestación iba de alta mira a la sede PDVSA que queda en el este de Caracas porque en la propaganda aparecían las torres del silencio. O sea, ahí de verdad la cosa se preparó con mucha antelación. No quiero culpar a toda la oposición, ni siquiera a todos los dirigentes de la oposición, porque me imagino que fue un núcleo bastante pequeño, los golpes no se preparan tan públicamente, pero eso fue asustado por los medios de comunicación durante bastante tiempo antes y la gente llegó al matadero, y no al matadero de que los chavistas los iban a matar, sino al matadero que habían preparado estos entes que todavía no tienen nombre, a pesar de que hay muchas sospechas. Yo como documentalista no hago acusaciones en el aire, pero sí veo que la cuestión fue orquestada. Luego del golpe, bueno, regresa Chávez, también estuvimos ese día, el 13 de abril, bueno, el 12 de abril fue interesante también porque hubo el asalto a la embajada, el asedio a la embajada de Cuba. Estuve, pero un poco después de que pasaron los acontecimientos, pues lo oí por radio, entonces llegué tarde. Ángel Palacio sí grabó muchos desastres que ocurrieron allí. Yo cuando llegué había una confrontación verbal entre gente, pero ya los carros estaban destrozados, ya todo el desastre ya lo habían hecho. Y de allí me llamaron para que fuera a grabar a Aristóbulo Estudio, que iba a dar un mensaje a la nación porque bueno, ya se veía que se había consumado un golpe de Estado y los dirigentes pues querían que quedara algo, una denuncia grabada y que eso se lanzara a las barriadas para que la gente, no sé, hiciera resistencia, o sea, que supiera lo que había ocurrido. Me dirigí allí con Lucía Lamagna, que es la persona con la que hago todos los documentales, y allí entrevistamos a Aristóbulo, que nos dijo, esto fue un golpe de Estado, llamábamos a que la gente oponga resistencia a esta dictadura que se viene, no me acuerdo bien qué dijo, porque además el material lo copiamos, lo entregamos y la copia que guardamos no la encontramos. O sea, aquí hay tres pisos de muchas cosas y me imagino que la escondí en un lugar seguro y el lugar es tan seguro que tampoco la consigo yo, ¿no? Pero fue una entrevista que también está, el sonido está porque cuando llegamos él estaba hablando con Fea Alegría, que es una emisora popular de la iglesia, pero extrañamente no amarrada a esta iglesia oficial que también tiene su lugar en este proceso, en esta lucha, por supuesto en la oposición. Y eso, lo mismo que le dimos Fea Alegría fue más o menos lo que nos dijo a nosotras, ¿no? De allí, bueno, nos fuimos grabando televisión, al día siguiente compramos todos los periódicos, o sea, hicimos lo que un captador de informaciones trata de hacer. Yo entregué la grabación de lo del 11 de abril a Organismo de Derechos Humanos y luego, bueno, salimos un poquito a ver qué ocurría. El 13 íbamos a tener una reunión, una agrupación para ver qué se hacía y yendo hacia esa reunión nos agarraron unos motorizados y nos hicieron subir al canal Benevisión, que queda por aquí cerca. Véngase, véngase, que el canal nos está dando información y tal, había un silencio informativo total, dibujos animados en todos los canales y entonces, bueno, subimos con ellos, grabamos un poco, ellos no estaban armados, uno de la televisora sí tenía un arma, pero me imagino que también para defenderse por el miedo, ¿no? No lo estoy acusando de eso. Y bueno, la gente, lo que les dijo a la gente del canal era que por favor dijera la verdad, que salieran a la calle, que dijera las cosas y tratando de dar declaraciones, ¿no? De ahí bajamos, siempre dirigiéndonos a la reunión y otro nos dice vamos a Miraflores y bueno, uno como documentalista lo que hace siempre es como seguir el flujo de la realidad. Y bueno, terminamos yendo a Miraflores, eran más o menos las 3 de la tarde del 13 de abril y allí estuvimos hasta las 8 de la mañana el día siguiente no dando crédito a todo lo que veíamos, ¿no? Estábamos en... ¡Huele! Estábamos encima de un camión, Lucía La Magna y yo, una persona de Colombia de la TV, no sé si era de Caracol, un cineasta, el compañero Jorge Solé y un muchacho de la Universidad Central con una camarita también. En una oportunidad me llamaron del Canal 8 porque lo habían recuperado, cuando me dirijo allá con los casés me llaman que no vaya, que la cosa no está lista, me regreso. Bueno, fue una noche realmente bien movida y en la cual iban ocurriendo cosas que uno no podía creer. O sea, como en cuarenta y tantas horas se retomaba el rumbo que un golpe mediático militar porque también hubo toda una confabulación militar de los altos mandos que no fueron obedecidos por los mandos medios y los mandos de base. Eso y el movimiento popular pues hicieron que ese golpe regresionara, ¿no? Es un récord Guinness, creo yo, ¿no? Primero azuzando, ¿no? Primero azuzando, la publicidad que pasaba en la televisión siempre era el gobierno, hay que salir de este gobierno, o sea, todo eso lo tenemos grabado también, ¿no? Programas de opinión, etcétera. O sea, toda la mediática estaba tratando de enervar los ánimos. Había marchas a cada rato, o sea, la gente se iba como entusiasmando y esa marcha realmente del 11 de abril fue una de las marchas más grandes que yo he visto. Habían habido marchas de procesos más grandes, pero digamos, para hablar de una oposición que había empezado con unas marchitas muy pequeñas en el 2001, realmente habían logrado un músculo social muy grande con todo el apoyo de la mediática y con manipulaciones de información muy importante. De ahí para adelante esos dos años fueron un año todavía existe, pero era una cosa que te decían, o sea, yo tenía siempre los dos televisores en frente, el canal 8, el canal 33, a veces le ponía volumen a uno, otras veces a otro para vigilar qué estaba ocurriendo, ¿no? Y a veces hasta a mí me engañaban, ¿no? Entonces aparecía un chavista disparándole a la policía y luego se veía que, bueno, que la cosa no había sido así, sino que había sido todo lo contrario porque el canal 8 proyectaba imágenes que los otros habían ocultado y en donde se veía la verdad, ¿no? Entonces, cuando digo la verdad, yo sé que la verdad es una intelecta, pero, por ejemplo, apareció una persona disparándole a los policías y luego Vive TV había grabado, o Katia TV había grabado como esta persona que le disparaba a los policías iba hasta los policías y se daban la mano y todo, o sea, cosas tan burdas como esas, ¿no? Teatros de calle, teatro digno de Augusto Boal y de toda esta gente que hacía teatro de calle y teatro invisible, ¿no? Entonces, bueno, uno, porque uno trataba de ver los dos lados y trataba siempre de buscar más allá de la información tanto de un bando como del otro porque realmente la polarización llevó a que la objetividad no se consiguiera en ningún lado, ¿no? Lo que había era información y contrainformación de ambos lados, o desinformación y contra desinformación o como lo quieras llamar. Y, bueno, el paro petrolero que fue realmente, yo creo que el último jaraquiri de la oposición en el sentido de que perdieron a mucha gente porque fue, y las guarimbas, ¿no? O sea, hubo eso, las guarimbas, la plaza Francia o la plaza Altamira, en la que un grupo de militares tomó una plaza, lo declaró territorio libre y ahí pasaba de todo, desde drogas hasta hubo muertos, este... Entonces, la gente de la oposición, más o menos razonable, qué sé yo, empezó como a separarse de esa cosa tan loca, ¿no? Y ahorita la oposición ha vuelto un poco a carriles más democráticos, a pelear por la Asamblea Nacional. Ellos renunciaron a la Asamblea Nacional porque decidieron que no iban a ir a unas elecciones porque había trampa. Luego se dieron cuenta que era una locura porque le habían dejado toda la Asamblea Nacional al proceso, al gobierno, pues, ¿no? Entonces, hubo muchas cosas en las cuales ellos creo que hicieron muchos pasos en falso. Hubo mucha violencia derivada de esos pasos en falso. Durante el golpe de Estado hubo 20 muertos, pero al día siguiente hubo más o menos 50, a veces se habla de más muertos, por la represión que la policía metropolitana ejerció contra la gente que estaba resistiéndose al golpe, ¿no? De esos muertos casi nunca nadie habla. Luego hubo los muertos de la Plaza Altamira y mucho enfrentamiento, mucha violencia, mucha... Durante las guarimbas, la guarimba es un juego en el cual tú tiras la pelota y te escondes en un refugio, pero es un juego, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era que quemaban cauchos, tumbaban postes, o sea, hacían cosas que ni la más loca ultraizquierda ha hecho en este país. O sea, en este país hubo guerrillas, en este país hubo movimientos de calle de gente y izquierda y nunca se agarraron postes de luz y se quebraron y se tiraron al suelo, ¿no? Realmente eran acciones que asustaron yo creo que a la misma burguesía y a la clase media que seguía esto. Ellos siguen teniendo apoyo, o sea, los porcentajes son muy difíciles de determinar porque hay encuestas de gobierno y encuestas de oposición, entonces es como muy difícil, ¿no? En las elecciones se verá cuáles son los porcentajes reales. Pero sí perdieron gente por esos pasos en falso, antidemocráticos, violentos. No quiero decir que de este lado todo sea angelical, ¿no? O sea, también tenemos otros grupos que a veces se han pasado, pero el asesinato no es uno de nuestros fuertes. O sea, yo creo que este gobierno a nivel de derechos humanos, no me lo estás preguntando, pero yo creo que este gobierno a nivel de derechos humanos ha sido muy cuidadoso. Siguen habiendo policías matraqueros, aquí matraca es quitarle la plata a la gente para... o sea, es una especie de chantaje. Sigue habiendo seguramente tortura en algunas cárceles del país, pero no es la política del Estado. Ahorita se está creando una policía nacional tratando de limpiar, digamos, lo que es la función policial de toda la parte represiva y todo esto para crear una policía que esté al servicio del pueblo, de la gente, pues, de la vida. Entonces, vamos a ver qué pasa en el futuro, vamos a ver cómo evoluciona la oposición. Hay una parte de la oposición que formó parte del gobierno, que son la gente de Podemos, la gente del PPT. Y la de Podemos está muy mezclada con la oposición de derecha, pero el PPT ha tratado de mantener un tercer lugar. Vamos a ver si logra mantenerlo porque cuando hay polarización es muy difícil mantenerse en el medio. O sea, uno de los dos polos te aspira, ¿no? Y mucha gente que ahorita está en una oposición acérrima, cuando se estuvo saliendo del gobierno decía, a mí no me van a llevar a la oposición, yo soy una persona de izquierda y tal, y bueno, finalmente termina tragado por uno de los grandes polos, ¿no? La polarización es uno de los problemas graves que tenemos, tanto para posibles focos de violencia como para el tema de la información. O sea, es muy difícil tener un canal 8 equilibrado si tienes al frente un adversario totalmente desequilibrado a nivel informativo, ¿no? Entonces te conviertes en un canal de defensa del gobierno en lugar de ser un canal del Estado al servicio de todos y todas. Al mismo tiempo, cuando estás siendo canal de gobierno, estás defendiendo también los intereses de las mayorías que apoyan al proceso. O sea, es muy complejo. Los medios comunitarios, los medios alternativos, los medios independientes han crecido mucho. Hay muchos medios escritos que son de comunidades. Prácticamente todos, hay que decirlo, están con el gobierno. Aquí es muy difícil hablar de Estado y diferenciarlo del gobierno y del partido. O sea, aquí todo se ha mezclado un poco por el proceso en el que estamos y, bueno, y por la dinámica de los acontecimientos, ¿no? Entonces hay medios escritos en muchas comunidades que en mucho reflejan las necesidades de las comunidades, pero que también defienden el proceso. Entonces eso se podría encontrar dentro de los haberes del gobierno o del proceso. Luego hay televisoras comunitarias en varios lugares, televisoras pequeñas como Katia TV, Petare TV y ya televisoras mayores, ya un ámbito un poco mayor, que son, por ejemplo, Vive TV, Avila TV, Tele Sur, que es un canal multinacional o como lo podamos llamar, plurinacional, que, bueno, que ha tenido funciones bien importantes a nivel mundial y a nivel de que se rompa un poco el cerco de CNN y los canales globales, ¿no? Tenemos, bueno, por supuesto, BTV, la televisora venezolana de televisión, que es, digamos, la que más responde a la política informativa del gobierno. Tenemos a NTD, que es la televisora de la Asamblea Nacional. Tenemos, ya tenemos bastantes, ¿no? Tenemos la última, este vez, en una televisora más bien cultural, que pasa películas y tal. Esto es un poco la mediática del Estado, ¿no? O del gobierno, como digo aquí, es difícil diferenciarlo. Y luego tenemos dos canales, Benevisión y el canal 10, que tienen una posición, son más bien antigobierno, pero, digamos, más equilibrados, aunque siempre tiran un poco para el lado de la oposición. Y tenemos el canal 33, que es el bastión ya de la media de oposición. Hay que decir que esos canales no tienen tanto rating. Se dice que Globovisión tiene dos, tres puntos de rating, lo cual es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero se repite mucho. Es decir, lo que dice Globovisión lo oye alguien de oposición y se lo cuenta a todos los compañeros y amigos, etc. Entonces tiene como repetidoras en personas humanas y, por supuesto, tiene a nivel de internet esa posibilidad. A nivel de medios escritos, tenemos del lado ya de los medios más oficiales, pero que tampoco son exageradamente oficialistas, pero que van por ese lado, Ciudad Caracas y el Correo del Orinoco. Y tenemos un periódico que trata de mantenerse en ese medio, tratando de a veces criticar al gobierno, a veces a la oposición, teniendo columnistas de un lado y de otro, que es Últimas Noticias. Últimas Noticias, un día lo critican porque es gobierno y al otro día lo critican porque es de oposición, o sea, según el editorial y la, digamos, el conjunto de ese día, tire para un lado y para el otro, ¿no? Ahora, Eliazard Díaz-Rangel, que lo dirige, es una persona que está identificada con el proceso, pero bueno, es un periodista, entonces trata de, oye, de abrir una fisurita de toda esta polarización tan extrema, ¿no? A nivel de cifras no te lo sé decir, pero ese es más o menos el panorama que yo veo, ¿no? En aquel tiempo, realmente el Estado contaba con muy pocos medios y la oposición contaba con muchos más, y sobre todo con un poder de penetración y además con toda una logística publicitaria mucho mayor. Ahorita yo creo que el Estado, el gobierno, el proceso, ha retomado un poco el tema informativo, hay críticas a veces a las políticas informativas del gobierno, pero creo que, bueno, se está haciendo un esfuerzo para tratar, digamos, de alguna manera contrarrestar a unos medios que yo creo que no se puede hablar solamente de que están en contra del gobierno, porque eso no tendría ningún problema, o sea, tú puedes estar en contra del gobierno y a un proceso le hace falta que haya crítica y muchas veces la crítica no viene desde adentro, entonces es importante que haya alguien afuera señalando. Pero es que es una especie de batalla en la cual hay víctimas dentro de la gente de oposición que algunos han llamado disociación psicótica, yo creo que es una exageración, pero que se puede decir que de alguna manera están envenenados de una forma más allá de lo normal contra del gobierno, o sea, muchas veces te critican cosas que no son criticables o están en contra del gobierno sin darte, digamos, las razones mayores de por qué están en contra, o sea, es un avasallamiento total de la mente de la gente y sabiendo que un gobierno siempre va a tener defectos, que ningún proceso es perfecto y que pasan muchas cosas que uno tampoco quisiera que pasaran, el grado de acriticidad a la que ha llegado mucha gente con respecto a la propia oposición y el grado de excesivo odio, excesiva pensamientos violentos en contra del gobierno, es en parte responsabilidad de la irresponsabilidad de algunos medios de oposición. Creo que los medios de oposición deberían existir, para mí es negativo que se cierre cualquier medio o que se trate de controlar a cualquier medio, pero también hay un problema de sanidad mental y lo digo, yo soy psicóloga, además soy socióloga y antropóloga, ¿no? Y creo que es demasiado el daño que ellos le hacen a sus propios partidarios cuando los llevan a posiciones exageradamente irracionales. Y no quiero decir que de este lado todos somos una racionalidad kantiana, o sea, de este lado también hay gente que simplemente está con Chávez porque sí y a lo mejor no tiene toda la argumentación necesaria para estar, ¿no? Creo que debemos todos y todas tratar de tener una posición frente a este proceso que sea crítica y que sea racional, que también sea emocional porque, o sea, sin emociones no hay acción, ¿no? O sea, yo creo que es importante la emoción, pero que a la hora de analizar usemos un poquito de ecuanimidad, un poquito de balance, un poquito de todo esto, ¿no? Y volví a... O sea, se jugaba yo creo que dos cosas. Se jugaba el tema del control del petróleo venezolano, lo que es muy importante para los Estados Unidos y para el imperio, y el tema de la posibilidad de que este proceso se expandiera por toda América Latina y quizás por el mundo. O sea, sabemos que este proceso es hilado por muchas partes del mundo, por toda la izquierda del mundo, a veces con mucha crítica, a veces con mucho amor y a veces con las dos cosas, y el peligro de que esa cosa se expandiera, pues, yo creo que se jugaba en ese momento, ¿no? Y creo que en estos momentos, con el golpe en Honduras, con la invasión a Haití, con la casi invasión en Costa Rica, con las bases militares en Colombia, el hecho de que Piñera ganara en Chile también ayuda a eso. O sea, hay una especie de contrarrevolución que va avanzando también en América Latina. Y creo que ahí es donde la lucha ideológica se hace exageramente importante. Allá, bueno, se vio que el virus venezolano había empezado a infectar a América Central, y entre ellos Honduras, y medidas muy, muy reformistas y muy democráticas que estaba tomando el presidente de Honduras, fueron detenidas de golpe para que la cosa no siguiera expandiéndose, ¿no? Vemos que después de ello ganó en Panamá una persona de derecha, que tiene bastantes problemas, por cierto, con el control de su población. Vemos que ahorita el PP Lobo, bueno, está gobernando, pero hay una resistencia bastante grande. Pero vemos sobre todo que los sueños de un pueblo fueron aplastados con alevosía, con muchas mentiras. Además, el golpe se pareció mucho al venezolano. O sea, hubo secuestro del presidente, hubo mentiras, hubo renuncias firmadas que eran mentiras. Y bueno, si esa va a ser la forma de ir retomando terreno por parte de la derecha, bueno, hay que apretarse los pantalones, como se dice acá, ¿no? Y yo creo que en el caso nuestro como documentalista es tratar de decir y de decir y de explicar y de hacer pedagogía, digamos, con lo que ocurre, que además está ligado a cosas en el mundo. O sea, todo el tema de Israel y Colombia es un gran tema, ¿no? Entonces, bueno, hay una arremetida fuerte de la derecha que, como en los años 60 se asustaron y vinieron todas las dictaduras militares en América Latina, pues ahorita también están asustados. Y aunque hubo un cambio de republicanos demócratas, hemos visto que el cambio no ha sido cambio realmente. Vemos que Obama ha incursionado más en el mundo a imponer su política, por arriba o por debajo, pero lo ha hecho, que el mismo Bush. Entonces uno se pregunta en manos de quiénes estamos, ¿no? Y estamos aparentemente en manos de gente que está dispuesto a desencadenar una tercera guerra mundial atacando a Irán sin importar las consecuencias ni siquiera para sí mismo. Porque si Israel ataca a Irán, y me estoy yendo de América Latina, pero es que todo está conectado, ¿no? Si Israel ataca a Irán, muy probablemente Israel va a ser barrida del mapa, ¿no? Entonces uno se pregunta si trabajan para marcianos o para una, para la vida en el otro mundo, quienes llevan esta política internacional de destrucción masiva, casi se podría decir, ¿no? Y contra eso, bueno, estamos unos cuantos pedicitos, no porque seamos pequeños, sino porque somos pocos, estamos unas cuantas personas tratando de luchar contra un monstruo que se está devorando a sí mismo en realidad. O sea, el neoliberalismo, el capitalismo, se están devorando al mundo y se están autodevorando porque al acabarse el mundo también se acaban ellos. Y uno se pregunta si es que ya prepararon las bases en Marte para vivir allá porque de verdad que uno no entiende la racionalidad de este sistema tan irracional, ¿no? Que en un tiempo era un peligro para todos los pobres del mundo, pero que ahora se está convirtiendo en un peligro para todos, todos y todas. Yo creo que sí, que la mediática internacional está tratando de aplastar a través del control de la mente y el imaginario colectivo todo movimiento que subvierta, lo llama terrorista, lo llama, lo criminaliza, lo convierte en enemigo de la humanidad, pero también hay otras maneras y otras formas de comunicarse a los seres humanos que creo que hay que potenciar y que despiertan y que desatanizan a los procesos, ¿no? Entonces, bueno, la lucha está dentro de la mente de cada ciudadano y ciudadana del mundo y la lucha es por la conservación del mundo. Ya luchar por procesos revolucionarios es luchar por la vida en el planeta, más que luchar solamente por un objetivo político, un objetivo de supervivencia planetaria. Hay, por una parte, un pueblo que ha aprendido mucho, que no solamente ha aprendido a leer y escribir en proporciones ya generales, sino que también ha aprendido de la vida, ha aprendido de las cosas que le rodean, ha aprendido, ha podido estudiar en universidades, gente que jamás hubiera podido estudiar en universidades, tiene médicos a la mano cuando antes, si no había dinero, no había médicos, ha aprendido que puede autogestionarse, ha aprendido que hay otras posibilidades de vida, de la vida en la cual estaba sumergida y aplastada. Dentro de todo eso, por supuesto, hay todos los errores del mundo, estamos aprendiendo a vivir de otra manera, ¿no? Pero yo invitaría a las personas que no conocen este proceso, que entraran un poquito en internet y si tienen los medios que vinieran a Venezuela a vivir el proceso, a vivir todas sus falencias y a vivir todos sus logros. Yo realmente siento y soy una persona crítica, cada vez que veo algo que no me parece lo crítico, pero siento que el balance general es un pueblo que está mejor nutrido, que está mejor cuidado en su salud, que tiene una educación más a su alcance que antes y que tiene sobre todo una conciencia de su capacidad y de su valor que antes no tenía. O sea, yo creo que una de las cosas que este proceso y el presidente Chávez en particular le ha dado al pueblo es una autoestima y una heteroestima. Es decir, un pueblo que se siente más protagonista de las cosas, no voy a decir que es protagonista total porque nada es perfecto, pero que sí a través de los consejos comunales y de toda una serie de mecanismos de participación está logrando ser más protagonista de su destino. Y pienso que criticar las falencias de este proceso es el mejor aporte que puede hacer cualquier persona, sobre todo dentro del país, porque afuera ya las critican lo suficiente. Pero digamos, dentro del país salvar este proceso es salvar la posibilidad de que haya una vida diferente y de dar ejemplo al mundo de que hay la posibilidad de hacer una vida diferente y un sistema de valores económicos, sociales, que sea diferente y que pueda enrumbar el mundo hacia un mundo para todos y todas y no un mundo para una élite que vive y los demás mal vivos. Bueno, mira, yo creo que hay varias puntas de lanza porque yo creo que el proceso venezolano tiene, bueno, tiene más tiempo además haciéndolo, tiene logros concretos, tiene cosas importantes que ha hecho. También el proceso boliviano es un proceso que es profundamente importante por todo lo que recoge de los saberes ancestrales, de los modos de vida indígenas, del buen vivir, de todas estas cosas que creo que tiene mucho que aportarnos también. El proceso ecuatoriano, bueno, ahorita está entrando en algunos problemas, pero creo que también, o sea, yo creo que todos los procesos que están tratando de cambiar cosas, inclusive el de Lula en Brasil, aunque mucha gente habla de que Brasil es el subimperio y todo esto, sí, pero también ellos están, y los intierres, los movimientos sociales que hay también en Brasil, están construyendo, no solo los gobiernos, los movimientos sociales. O sea, es importante no ver estos países como gobiernos que toman decisiones, sino como proceso social en que gobiernos y movimientos sociales tienen que integrarse para que realmente se vaya hacia el bienestar colectivo y no se deje todo de manos del gobierno. Entonces creo que somos punta de lance en un sentido, pero también Bolivia lo es y también Ecuador lo es, y creo que cada país que entra en este proceso de transformaciones va aportando cosas distintas que se tienen que sumar, no que cada una queda en su lado, ¿no? Bueno, fíjate, ahorita yo pertenezco, por ejemplo, a un colectivo que se llama Movimientos Sociales por el Alba, y entonces ahí se trata de articular, o sea, y a veces hay funcionarios que ven a los movimientos sociales como un potencial peligro, ¿no? Peligro para su poder, pues. Y yo creo que un movimiento, fíjate que no he usado la palabra revolución en toda la entrevista, ¿no? Un movimiento de transformaciones sin movimientos sociales que le den cuerpo, que le den direccionalidad, que hagan protagonismo en ello, se puede perder. Porque la burocracia es la burocracia, el gobierno es el gobierno, la razón de Estado es la razón de Estado, y muchas veces son los movimientos sociales los que tienen que ir contra razones de Estado, a veces las tienen que respetar, porque es verdad que a veces la razón de Estado es importante en momentos históricos, ¿no? Pero también hay momentos en que hay que quebrar, digamos, ese tipo de pensamiento político, y son los movimientos sociales los que pueden, los que pueden presionar hacia que las transformaciones sean para todos y todas y sean profundas. Pienso yo eso. O sea, los movimientos sociales tienen que saber que la lucha sigue y va a seguir durante muchos años, muchos decenios, porque la construcción de una sociedad cada vez mejor, que nunca va a llegar a la perfección probablemente, porque somos seres humanos imperfectos, tiene que ser una lucha constante y una lucha detallista. A veces se piensa que problemas muy concretos o de comunidades son pequeños, y todo problema es importante, todo problema pequeño repercute repercute en lo global, y por eso es que creo que no debemos delegar en nuestros gobernantes, así los querramos mucho, todo el poder. O sea, tenemos que seguir, como decía su comandante Marcos, ¿no? Ellos tienen que mandar obedeciendo y nosotros tenemos que participar en esa dirección colectiva. Si no hay dirección colectiva, no creo que pueda haber proceso revolucionario, y ahí sí uso las palabras. Bueno, mira, cuando tú tienes un presidente que ya no es un señor que está en un pedestal y que habla desde el poder, sino que aparte de eso, que también lo es un presidente que está allá arriba y está en el poder, también una persona que se aproxima a ti, que cree en ti, que de alguna manera, o sea, él le ha devuelto al venezolano la sensación de ser querido por sus gobernantes, y eso me parece que es algo importante y puede parecer muy raro. Nosotros hicimos, y ahí va a haber una transgresión, una trans, no sé qué, este, hicimos un documental en el cual le preguntábamos a muchachos y una de las preguntas era, ¿tú crees que el gobierno se preocupa por el pueblo? Y el niño dijo, no. Era un niño de 12 años y una niña de 13 años nos contestó que el 27 de febrero el gobierno aprovechó la situación para poder matar a la gente. Entonces, cuando partimos de que un muchacho está pensando eso de su gobierno y llegamos ahorita a un estado en el cual el pueblo siente que el gobierno podrá tener muchas fallas, pero siente un genuino, y cuando digo el gobierno casi debería ser Chávez, siente un genuino amor por su pueblo, yo creo que ahí cambia algo. Y cuando ese pueblo tú le das la posibilidad de estudiar, le das la posibilidad de tener escuelas, de tener, o sea, de una serie de cosas que lo dignifican, también le estás dando la autoestima, yo creo que esa relación que tiene Chávez con su pueblo es, o sea, es mágica, es una cosa muy casi metafísica, es una cosa muy orgánica, y yo creo que hay una complicidad entre el presidente y su pueblo, y su pueblo es que somos todos y todas, porque algunos decimos, no, yo soy psicóloga, yo estoy analizando, uno también siente, ¿no? Y entonces cuando uno vio el 13 de abril ese gentío diciendo, devuélvanme a mi presidente, porque yo voté por él, uno dice, bueno, ahí pasó algo muy mágico, ahí pasó algo, que bueno, que también pasó con Perón en Argentina, o sea, pasaba en otro momento, tampoco es que es la única vez, ¿no? Pero un sentimiento casi religioso, casi místico, y que yo no lo descalificaría por serlo, ¿no? O sea, yo creo que esa energía que se mueve allí, si se maneja bien, o sea, si no se maneja en términos de fanatismo y de ceguera, sino que se maneja en términos de, vamos a construir algo juntos y juntas, este, es algo que puede ayudar mucho, ¿no? Yo no sé si... Chávez le ha devuelto al pueblo la sensación de que vale, de que es una persona, que es importante, que exista. En cambio, antes, el pueblo, bueno, era manipulado en las elecciones, olvidado durante cinco años y vuelto a manipular en las elecciones. No es que ahorita no haya manipulaciones, no haya... Pero, este... Y bueno, dirás que cada vez que digo algo bueno, lo relativizo, porque es que sí, no podemos caer en el fanatismo, no podemos caer en decir que ya llegamos al paraíso, porque entonces lo vamos a perder. El poquito paraíso que tenemos en la mano lo podemos perder. Entonces, siempre mantener la actitud crítica, pero también mantener la actitud compleja de saber que lo que se está construyendo no es fácil, de que hacer un gobierno que sea justo y perfecto y tal no es fácil, y que, bueno, que estamos ahí para eso, o sea, para tratar de mejorar todas las cosas, cada quien con el grano de arena que puede aportar. Oye, él es... Creo que puede ayudar, o sea, yo creo que para cambiar el mundo tenemos que tener mucha gente convencida que hay que cambiarlo, y el cine puede ayudar a eso. Mi tesis de grado se llamaba el cine Dormir o Soñar, la de antropología, y un poco la tesis era que el cine puede servir como evasión de la realidad o puede servir como el instrumento de transformación. Creo que no solo, o sea, nosotros cuando hacemos documentales no solamente nos integramos totalmente al medio en el que estamos trabajando, o sea, no somos cineastas que vienen a retratar algo, sino que nos discurimos, y después de la película hacemos foros tras foros tras foros para discutir los contenidos que hemos trabajado en las películas, ¿no? Esa es una parte, porque uno también escribe en la prensa, o sea, uno es un ciudadano integral y uno también participa, y uno cuando está la objetividad que se le exige a muchos cineastas, no creo que la tengamos, lo que sí tenemos es honestidad, ¿no? O sea, tratamos de ser honestos con la realidad, de no mentir, de no manipular, pero sabemos que cualquier discurso cinematográfico tiene algún grado de manipulación y algún grado de distorsión de los hechos, porque cualquier discurso cinematográfico es la voz de alguien, es la opinión de alguien, no es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que puede ayudar a transformar, pero las huelgas, las manifestaciones, escribir en internet, todas esas cosas también pueden ayudar a transformar, y tenemos que participar en cuanta cosa esté a nuestro alcance para detener desastres o para propiciar cosas con las que estamos de acuerdo, ¿no? ¡Huelenle! Mira, yo creo que hay procesos en donde hemos democratizado algunas cosas, hay otros procesos en los que no, pero lo que no se puede es decir que ahora hay menos democracia que antes, o sea, yo creo que hay más democracia que antes en muchos sentidos, pero que, como repito, son los movimientos sociales los que se tienen que ganar el derecho a gobernar y la necesidad de que nosotros, como movimientos sociales, como agrupaciones, como individualidad, como personas, gobernemos y no nos dejemos gobernar, es una lucha importante, o sea, todo poder tiende a inquietarse, todo poder tiende a mandar, y el contrapoder, ojalá venga del pueblo y no desde afuera, desde donde sabemos que puede venir, ¿no? Entonces, democratizar, criticar discurso, o sea, ejercer el derecho a la crítica y ejercer el derecho a la participación que la Constitución no nos garantiza. ¡Huelenle!